Bueno, completamente satisfecha, una medalla para Costa Rica. Quería darles una mucho mejor, pero bueno, para eso me permitió Dios y gracias a todos por el apoyo. Bendiciones. La medalla de oro y ganadora de la prueba del cruz contraolímpico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Arranquilla 2018